¡Hola amigos! Mi nombre es Fede Cícaro y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Hola a todos gente hermosa, ¿cómo andan todos? Espero que estén todos muy bien, como les digo siempre. Espero que hayan tenido un muy buen día. Seguramente estuvieron trabajando más de 15 horas hoy, estuvieron estudiando más de 35 horas y ahora te sentás en tu casa tranquilo, en frente de la computadora y decís, ah mira, Fede subió un video nuevo, vamos a verlo. Hoy acá estás conmigo, te agradezco mucho por estar de vuelta en el canal. Hoy les traigo una parte de una continuación de videos que estuvimos haciendo en el canal. Como ya vieron en el título, hoy vamos a estar analizando y reaccionando al Cypher parte 3 de BTS. En el primer video que hicimos de los Cypher analizamos el Cypher 1 y el 2 porque eran bastante cortitos. En este vamos a estar analizando el tercer Cypher de los 4 que son en total. Este dura 4 minutos y medio, es más largo que los dos anteriores, así que le vamos a dedicar un video entero. Y yo creo que después de este deberíamos cerrar la tapa de los Cypher para enterarnos de todo, pero va a haber una pequeña trampa ahí. Vamos a hacer una cosa, si este video llega a 13.000 me gustas, yo subo la parte 4, el Cypher 4, después de este video, directo. Así que ustedes ya saben qué hacer, empiecen a darle me gusta, empiecen a compartir el video, empiecen a hacer, hagan lo suyo. Bueno, en los primeros dos Cypher yo me enteré que es una especie, los Cypher son una especie de tiradera a los haters que tenían en ese momento BTS apenas salieron. Así que vamos a ver qué pasa con este Cypher. Pero antes de ir con el video, quería comentarles que nos estamos yendo a los 200.000 suscriptores. Así que si no estás suscrito, por favor suscríbete, tenés el botón de suscripción acá abajo, en gigante está en rojo. Y si ya estás suscrito, por favor recomendale el video a algún amigo, algún familiar, a quien sea, pero a mí me das una ayuda gigante. Pero bueno, ahora sí, no demos más vuelta a yo. Este Cypher me quise tirar a analizarlo en vivo. En los primeros dos Cypher reaccionamos a la canción original de estudio, pero nunca los vimos en vivo. Tengo ganas de ver qué tanto demuestra la rap line en vivo. Así que este video, el Cypher Part 3, lo vamos a ver en vivo. Entonces lo que voy a proceder a hacer es a cerrar la bocota, me voy a poner los auriculares y vamos a ver qué traen con Cypher Part 3. ¿Pero qué es un recital de rock esto? Arrancó con todo, me gusta mucho. No parece un recital de BTS esto. Tienen luces de neón, está todo muy oscuro, es bastante rockero esto. ¿Qué pasa acá? A ver, sigamos viendo. Suga está sacado en este. O sea, está arriba del escenario todo encapuchado. Está en modo bestia está. Esto ya arrancó bien, esto me gusta. Es bien pesado, el rap que me gusta a mí es todo pesado, todo dark. Parece sacado de una película de terror, este pianito que tienen atrás. Y la intro estuvo llena de contenido. Tenían guitarras eléctricas atrás, como quilombo, 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 pum, 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 lío, lío, lío. Cuando salen a rapear se baja todo y dejan este pianito atrás. Excelente, me encanta. Bueno, tiene subtítulos en inglés, este. Traté de poner subtítulos en castellano, pero no tienen. Así que si no me digan nada en el chat, yo ya sé que no tienen. Pero por lo menos tenemos en inglés acá. Y por lo que estuve leyendo hasta ahora, habla de lo mismo. Están tratando de decir, ah, vos rapero que no sabés rapear y me venís a hablar de música. Y bla, bla, bla. Toda esa historia. O sea, tiradera a los haters, como dije en el principio. Se ve que las letras van a ser bastante similares que los ciphers 1 y 2 que ya habíamos visto antes. Por ejemplo, acá están hablando de que todos rapean igual y que no saben rapear. Y bueno, toda la misma historia. Oh, look at the mirror. Oh. No, no, me encanta la energía que le están metiendo acá. Están todos sacados. Están todos sacados. El que más sacado está para mí igual. Para mí es Suga. Está en su salsa acá. Para mí está en su ámbito. No está pensando en nada más. Pero después J-Hope está sacado también. Se le va a escapar el micrófono y lo va a pegar a alguien en el público, seguro. ¡Mirálo, mirálo, mirálo, mirálo! ¡Uy! Esta parte estuvo buena. Dice, no necesito Givenchy porque soy una estrella. No necesito Hugo Boss porque no sé qué onda. ¡Oh! De Suga a Tokio. La salida del estribillo es potentísimo. La llenan con guitarras distorsionadas, la llenan con un sintetizador atrás. Es como muy fuerte el estribillo. Pero después cuando pasan al verso, cuando va a cantar el otro, ahora se ve que esta es la parte de J-Hope. Vamos a escuchar eso una vez más. Del estribillo al verso, cómo se calla todo y viene el rap. Escuchen esto. ¡Oh! 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 Call me Pipi, llámenme Pipi dijo. Está con todo J-Hope acá, Hobby está enojado. Es más, en el próximo estribillo voy a agarrar la guitarra eléctrica y voy a, tengo que tocar esta parte, la tengo que tocar, quédense, quédense, hasta el final del video que yo voy a meterle distorsión a esto, se vuelve rock. No, buenísimo, eso es re de Hobby, es siempre así, es buenísimo, encima a los otros es como que les van tirando cosas atrás, él está en la mejor parte del rap y atrás le van tirando como cositas ricas, hay condimentos ricos, esto me encanta. No, ahí se fue, ahí tocó la llaga, vamos a leer esa parte, escuchen. Arranca diciendo, mi rap es como un almuerzo coreano que llena tu estómago. Si, soy de Corea y todos ustedes bastardos que tratan de rapear en inglés, miren ahora quién está arriba de ustedes. No, bueno, esa fue, esa fue crudísima, con todo, eh. No, 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 esperen, 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 me voy a meter, en este estribillo yo me meto, esperen que voy a buscar la guitarra eléctrica. Bueno, acá como ven tengo a mi hermosa rojita, acá la guitarra eléctrica y estuve viendo un poco qué acordes usa la canción y la verdad que usa solamente tres notas. Toda la canción, por lo menos ahora hasta lo que escuchamos el estribillo, lo único que hace es esto. Que son solamente tres notas, va de el do sostenido a un re, a un mi, otra vez al re y otra vez al do sostenido, es nada, es una ida y vuelta de acordes. Pero qué pasa si yo a esto le agrego distorsión. Si le agrego distorsión, esto se va de madres. Se va directamente al carajo. Escuche qué pasa si yo le agrego distorsión a esto que hicimos recién. Ah, ¿vieron cómo cambia la historia? Ahí cambia, rellena muchísimo más. Y en el estribillo esto es lo que está pasando. Están rellenando con un montón de guitarras distorsionadas, con un montón de sintetizadores como para que después el verso cuando caiga el rap de ellos se calle todo y quede el pianito atrás y la percusión, este beat de rap que tienen atrás. Queda excelente. Así que ahora lo que voy a hacer es lo voy a tocar con ellos para ver cómo queda. No, está prendido fuego. Esperá, pará, pará un poco. ¿Cómo lo dejan para lo último siempre en los cypheres? En el cypher 2 me parece que pasó lo mismo. Entró Yuga a lo último arrancando cabezas. Acá pasó lo mismo. Es una locura este pibe cómo se mete en su zona. Me gusta mucho la onda de él en este recital. Estaba con la capucha, está con la gorrita, con todo bien grande. Los tres están de blanco encima. Nada más, excelente. Como se nota también que la percusión está acompañando una batería de verdad. Se escucha bien los platillos, se escucha bien el redoblante, se escucha bien el bombo. Hay una batería atrás tocando en algún lado. Yo no la veo en el escenario ni atrás del escenario. Pero hay una batería de verdad ahí se puede rec... En esta parte está clarísimo, escuchen. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Esperen, esperen, tengo que ver esa parte otra vez. Porque estaba muy distroído con la guitarra. Voy a dejar la guitarra, me tengo que concentrar. Esperen, no entendí lo que pasó. En un momento estaban ellos tres así, todos como sacados. Y después, a ver, él me empezó a gritar. Empezó a gritar. Él ya tiene la voz raspada, ya conocemos la voz de él. Pero acá, para mí, esto es otra historia. Vamos a ver esa parte otra vez. No, terrible, terrible. Esa parte me dio piel de gallina. Queda excelente el grito que mete RM acá. Están todos a otro nivel, están todos acá, están todos acá. Están locos. Ayuda, le falta un tornillo. Se clavó la capucha y empezó. Y después RM se tira ese grito. Perdón, perdón. Una vez más. Lo voy a... Lo pongo una vez más y prometo que... Ya está. Esto es diferente a los otros dos. Puedo decir que es diferente a los otros. Yo llego a estar ahí y empiezo a... A ver, no sé si es porque está en vivo, pero la verdad que la energía en este cypher no es nada comparada a las otras dos. Ahora me da mucha intriga escuchar la original, pero hicimos muy bien en escuchar esta versión en vivo porque se ve... Se ve la esencia de la rap line acá. Están los tres ultra sacados. Yo creo que nunca vi a Yuga así como lo vimos acá. Se ve que está en su ámbito, está en su mundo, está justo en su mundo acá. Eso es lo que pasa. No lo veo igual de emocionado haciendo, por ejemplo, no sé, la coreografía de Dynamite. Nunca lo vi así tan metido adentro de la canción. Está totalmente en otro mundo y RM también. El grito que pegó a RM nunca lo escuché. Bueno amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy. Yo tengo que decir una cosa. Tengo que anunciar que este cypher es el mejor de los tres que escuché hasta ahora. Es el que más me gusta a mí por lo menos. Igual tengo que aclarar que no sé si es la versión en vivo, pero nunca los vi así de sacada. Nunca vi a la rap line así de sacada. Acá se nota muy bien que lo que les apasiona es este tipo de música. Lo suyo es el rap y verlos así, la verdad que es, no tiene precio. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan hasta ahora. ¿Qué cypher es el que más les gustó? Vimos el 1, vimos el 2 y ahora vimos el 3. A mí, yo me quedo con este. Déjenme en los comentarios cuál es su cypher preferido hasta ahora. Y no se olviden que si este video llega a los 13.000, me gusta. Yo subo la parte 4 del cypher 4 lo antes posible. Así que si no le diste me gusta al video, anda allá a darle me gusta y compartilo con tus amigos y tu familia. Que todos tenemos, este video tiene que llegar a 13.000 me gustas. Pero bueno gente hermosa, hasta acá dejo el video de hoy. Como les digo siempre, cuídense, los amo a todos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.